Bueno amigos, y continuando con el show de la Zabache, ahora les presento a Ricky, uno de los artistas de la Nueva Luz del Valle. Así que, bienvenido Ricky. No tienes la culpa, de lo que aquí pasó, se me fue de las manos, comencé a sentir amor. Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo, ya lo nuestro funciona, sin ser nada, sin amor. Solo la atracción y pasión dominaba nuestros momentos. No me bastó la misión por tenerte, fue creciendo. Y me dejé llevar, perdiéndome en tus besos, las caícias, los momentos, lo que le deba hecho ya. Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño, entregando por completo lo que te hagas y me hizo la luz. Se me olvidaba, esta relación no es nada, me dejé llevar. Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño, entregando por completo lo que te hagas y me hizo la luz. Y me dejé llevar. Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño, entregando por completo lo que te hagas y me hizo la luz. Se me olvidaba, se me olvidaba, esta relación no es nada, me dejé llevar.